Las leyes, como dice Manoli, que se ponen... Gato, gato. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cómo diría yo? Si es que las leyes no son necesarias, en el sentido de que cada uno... Vamos a ver, fíjate que, como lo entienden los capitalistas de bien, dicen que el sistema, por ejemplo, el mercado se regula solo. Se regula solo porque, claro, porque la ley de la oferta y la demanda, pues no es necesario que haya ningún tipo de ley que esté regulando el mercado, porque el mercado se regula solo. ¿Y por qué no piensan que los seres humanos somos capaces de regularnos solos, sin ninguna leyes? Porque nosotros lo que vamos a hacer va a ser siempre es buscar la subsistencia. Y como necesitamos de los demás, que dejen que afloren nuestros sentimientos naturales y seguro que no vamos... A mí, ¿por qué hay una ley no matar? Una ley que... Yo no me voy... Yo no mato porque hay una ley que dice no matar. Yo no mato porque no tengo la necesidad de matar. Porque no me sale de dentro. Cuando una persona... Una persona... Vamos a ver... Hace las cosas que le salen de dentro. No deja de hacerlo porque existen leyes. ¿Por qué? Porque entonces nadie robaría. Existe la ley... La ley de no robar. Existe la ley de no matar. La ley no evita nada. Esa es una ley divina. No evita nada. No matarás. O sea, en realidad, hacemos la vida que queremos hacer después de todo. ¿Y cuando legalizan una guerra? ¿Puedo seguir sobre todo lo que habéis hablado? Sí. Bueno, tú más o menos has vuelto a repetir aquello de que a los pájaros, a los animales los visten los... los visten la naturaleza, las flores lo mismo, los alimentan... Los pájaros en invierno caen de la rama muertos en ambos. Y las flores, pues, algo de otro. Otra cuestión está en cuanto a las leyes. Puede que no. Pero sí que hay una cosa que es el juicio. Y el juicio se puede desarrollar. Se puede hacer con unas leyes o se puede hacer con otras cosas. El juicio es la capacidad de juzgar las cosas. La capacidad de relacionarte con otros con una relación. El primer juicio que se establece es el juicio de la retropocidad. La ley del camión, más o menos, que luego se va corrigiendo, porque ya se ve que no es tal retropocidad que es la que hay. Y a partir de ahí, hay un derecho que lo pueden llamar natural, lo pueden llamar como quieras. Es obvio que tú estás realizando una serie de juicios para relacionarte con los demás. Todo eso, pues, lo pueden recoger. Las leyes se pueden quedar inscritos o puede simplemente quedar en el aire. No me importa que haya un vacío legal. Hay una forma de apuntar, hay una capacidad. Lo que no se pueden defender son los privilegios. Tú has dicho que mi libertad llega hasta donde llega la tuya, que eso no, que mi libertad es más grande porque tu libertad es más grande. No, la libertad llega hasta donde llega la libertad y donde empieza el despotismo. Y cuando se va contra el despotismo, tienes que ir hacia muchas cosas. Perdón, no has entendido lo que ha dicho. No lo has entendido, pero bueno, sí. Sí, sí, lo he entendido. Ha dicho que mientras más libre sea aquel, yo voy a ser más libre. Es muy libre aquel chaval que hace lo que le sale de las narices en un clase, pero yo no soy más libre. Ese señor, ese cío, es un despotado que me está jorobando la clase y está fastidiando a todos los niños. ¿Sabes qué pasa? En defensa de la libertad yo le voy a dar a ese niño esa libertad tan grande que va a acabar con la mía. La libertad llega hasta donde llega la libertad y donde empieza el despotismo. Y cuando luchemos contra el despotismo, no por la libertad, entonces llegaremos a lo que es el anarquismo. Es que evidentemente vivimos en un sistema opresivo. Entonces, claro, bueno, pues vivimos en un sistema opresivo donde no hay libertad del realmente, ¿no? No hay libertad. Yo no quiero decir, con todo lo que he dicho, que no tenga que haber normas. O sea, que podamos vivir así... No, 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 yo no he dicho eso. Yo creo que tiene que haber normas, evidentemente, ¿no? Pero no unas normas que estén al servicio de unos y que tengamos que cumplir los demás. Que yo tenga que cumplir una norma que no me beneficia y que beneficia a otro. ¿Eh? Y que el otro no tenga que cumplir normas. No. O sea, yo estoy dispuesta y creo que todo el mundo está dispuesto a cumplir aquellas normas que entiendo que su cumplimiento a mí me beneficia. Y beneficia a la colectividad. Esas normas sí que las encuentro necesarias y creo que tienen que estar, ¿no? Pero claro, tienen que ser unas normas que yo entienda que me están beneficiando. Y que si incluso yo tengo que, entre comillas, reprimir algo, eso está al servicio incluso de mi propio beneficio. Entonces, yo tengo que entender la norma. Y tiene que serme de utilidad. Pero cumplir normas que incluso parece que están, que terminan siendo de ley divina, casi, ¿no? Porque vamos a ver. ¿Quién me dice a mí que mi trabajo, lo que yo estoy haciendo, realmente son 900 euros? ¿Eso por qué ley divina? Aparece ahí. O sea, ¿cómo se mide lo que vale mi trabajo, realmente? ¿Por qué 900 euros y no 10.000? ¿O 300? No sé si me explico. O sea, que estamos llenos de leyes y de cosas que parecen divinas. Pero vamos, si es que estamos entrando en un terreno, las leyes es que las hace el gobierno de turno para conseguir determinadas cuestiones que le interesan a ese gobierno de turno. Esta cuestión de la reforma de la ley de extranjería, que, bueno, lamentablemente, la historia del PSOE es una historia de traición, tras traición, hasta la traición final. O sea, este, pues, se habrá juntado al gobierno y habrá dicho, bueno, ¿quién es el ministro del ramo? A ver, que es que se nos están corrando mucho. Muchos migrantes. Y encima estos gilipollas del PP nos están tocando las narices con que está entrando mucha gente y que hay que regularizar esto y que pararlo en sí. A ver, Juanito, ¿dónde está el ministro que le toque en mi barrio? Este. Ah, vale, este, pues, es que yo no sé cómo meterlo en un barrio. La verdad, si viene la gente, yo qué sé, joder, la gente que tienes tú debajo, bueno, pues venga, lo directa, al final las leyes las hacen cuatro chupatintas y la me culos del señor ministro es que es así, esa es la realidad. O sea, cuando te pones a pensar cómo se hacen las cosas aquí, la ley, ¿no? Y esos tíos hacen una ley y luego para volcar esa ley necesitamos una fuerza sobrehumana para echar atrás cosas que son absolutas que deberían de ser de la relación normal y de cosas de raciocinio normal. Cuando pensamos en las leyes, es que esta ley, es que las leyes se hacen así. Es que cuando se junta el consejo de ministro para no sé qué, no están pensando en el beneficio del personal. ¿Están viendo intereses en el personal de nuestro personal? Me refiero a la gente común, del pueblo, ¿no? sino en su propio beneficio personal. No del personal, sino personal. Y es así, es decir, se junta, bueno, a ver qué hacemos. A esta ley del pueblo le damos la carretera que... No, hombre, esto es sobre todo en el PP y nuestro... Estos se quedan sin carretera por diez años. Hasta que entiendan que votando al PSOE es como cuando van en el carretera. Y así se hacen las leyes. Así son las leyes. Pero luego eso se acuerda en el Parlamento. Así son las leyes. Y así se hacen las normas. Se juntan cuatro mandantes y deciden que hay que reformar la ley de extranjería porque lo que hay hasta ahora es ya demasiado laxo. Y entonces, pues hay que meter caña. Y hay que poner vuelta porque es de diez mil euros por empadronar un inquilante. Cuando hasta anteayer se puede empadronar libremente. Jesús, ¿tú querías hablar? Bueno, tú has dicho que beneficia a mí, que beneficia a la sociedad. Yo sigo ahí viendo que puede haber, y estamos dentro de esos principios de legitimidad, puede haber de profundo escotismo. Resulta que hay una minoría a la que aplastamos porque beneficia a mí y beneficia a la sociedad. Estamos todos de acuerdo. Bueno, estamos todos de acuerdo pero eso es lo que se ha dicho. Entonces, hay que tener todavía más cosas en cuenta. Y en cuanto a las leyes, bueno, leyes hay aquí en el sindicato de la Cielo Oeste. No sé si tú eres miembro del sindicato. Aquí no hay leyes. Aquí hay acuerdos. No, no hay leyes. Aquí hay acuerdos. Eso es otra cosa muy diferente. No tiene nada que ver. Y los acuerdos se pueden... Las leyes, las leyes. Las leyes, perdón. Le cambias el nombre ya no es una normativa que queda escrita y a la que yo me puedo sujetar para expulsarte o no expulsarte o para admitirte o no admitirte son leyes. No, no. Son acuerdos. Porque los llaman de las normas que son lo mismo. Un huevo es un huevo. Y una pancarta es una pancarta. Y un acuerdo... Un acuerdo es un acuerdo y una ley es otra cosa diferente de un acuerdo. Los acuerdos libres no tienen nada que ver con las leyes, hombre. En absoluto. Un acuerdo libre se puede revocar en cuanto la mayoría de la gente que se reúne diga que ese acuerdo no vale. O sea, no es lo mismo. Si es lo mismo porque según eso las leyes también están sujetas a unos principios de legitimidad que son diferentes a los que se adoptan aquí en el sindicato y también pueden ser modificadas. Ya hay pocas leyes que eran de origen divino.